Después de haber creado una gran expectativa, Jaguar lanzó al mercado mexicano el nuevo F-Type, una pieza de alta ingeniería con la cual la marca pretende volver a sus raíces. Al evento asistieron una gran cantidad de apasionados del mundo automotriz, empresarios y prensa especializada. También estuvieron presentes la embajadora de Inglaterra en México, Judith McGregor, y el empresario Jim Press, quien platicó para Carglobe acerca de sus impresiones del nuevo Jaguar F-Type. Esta maravilla procedente del Reino Unido estará disponible en tres tipos de motorización, que van desde los 340 hasta los 500 caballos. Con un precio que ronda los 114 mil 900 dólares, este majestuoso deportivo será un sueño hecho realidad solo para algunos afortunados. Eso se debe a que en un principio llegaron a nuestro país tan solo 20 unidades, de las cuales 10 ya tienen dueño. En una plática con Joseph Chamazur, director general de Jaguar Land Rover en México, nos confesó que tanto para él como para el corporativo en general, el F-Type es el digno sucesor del E-Type de los años 60. Además, nos comentó sobre las características que lo hacen destacar de sus competidores y que lo vuelven totalmente especial. Y ahora este Jaguar F-Type que ven aquí es un vehículo de dos personas, totalmente en aluminio, muy ligero, y viene en tres motorizaciones de 340 caballos hasta 500 caballos. El F-Type es un deportivo que viene a exigir el trono de Jaguar ante el mundo. Llega con un diseño exterior único y portando un interior con detalles precisos que logran lucir la elegancia que ha caracterizado a la marca desde sus inicios. Soy Checo Mariscal y como siempre los invito a seguir en contacto con Carglobe. Muchos saludos a los amigos de Carglobe y espero que hayan disfrutado este evento.